El presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia de conmemoración del 25º aniversario de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el Museo Nacional de Antropología. Impulsar la cultura y las artes es responsabilidad esencial de un Estado decidido a transformarse y elevar la calidad de vida de sus habitantes. Así lo entendemos en México. Nuestros objetivos en esta materia son muy claros. Estimular el talento y la creatividad de cada uno de los mexicanos al tiempo de difundir la cultura nacional y universal dentro y fuera de nuestras fronteras. En la ceremonia, el presidente del Consejo, Rafael Tobari de Teresa, señaló. La historia de la República se refleja en la historia de sus instituciones de cultura. En cada época, ellas materializan el proyecto de la Nación. Condensan su significado, le dan símbolos y valores, expresan el alma de la colectividad. El nacimiento de Conaculta, el 7 de diciembre de 1988, expresa la nueva conciencia que después de la noción de cultura nacional que partió en el siglo XX de la diversidad en busca de la unidad nos proponía ya cerca del 21 entender a México como unidad en la diversidad. Al magno evento asistieron el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet Chemor, la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Maciú, la directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Teresa Franco y María Cristina García Cepeda, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. También se contó con la presencia de los gobernadores Rafael Moreno Valle, del Estado de Puebla y presidente de la Conago y Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Estado de Zacatecas, presidente de la Comisión de Cultura de la Conago además de la diputada Margarita Saldaña, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. En tanto, el poeta, escritor y ensayista Hugo Gutiérrez Vega expresó Hace 25 años, se creó Conaculta. Siguen vivas las ideas de su fundador, Víctor Flores Solea y los trabajos de creación y consolidación realizados por Rafael Tobar y de Teresa en el admirable sistema de creadores, que es uno de los más generosos de los pocos que hay en el mundo. Además, se contó con la presencia de 21 secretarios de cultura de las diversas entidades del país, 35 embajadores internacionales y reconocidos protagonistas del medio artístico y cultural de México. Nuestro país es tierra fértil para las ideas y el arte, ya que aquí se respeta la libertad de expresión indispensable para que florezca el espíritu creador. En esta capacidad creadora, en esta fuerza de nuestra cultura y nuestra historia, se sustenta la plena confianza que debemos tener los mexicanos, de que esta etapa de reformas y cambios para el avance del país transita y transitará en la dirección correcta. La ceremonia estuvo amenizada por las interpretaciones de la obra de Arturo Márquez, Alas, dedicada a la niña pakistaní y mártir a favor de la educación, Malala Yousafzai, con la actuación de la orquesta y coro del movimiento de agrupaciones musicales comunitarias y también por la interpretación de su composición Danzón número 2, dirigida por el propio autor.